La arquera risaraldense Sara López lo ha ganado todo en su deporte, pero le falta un trofeo que no lo tiene en su vitrina. El 2018 fue un gran año para Sara López con el tiro con arco. Ser campeona mundial y conseguir muchas medallas para Colombia es un gran balance, pero a Sara le falta algo en este deporte. Nunca he ido a Juegos Panamericanos, es mi primera vez porque compuesto no estaba incluido, esta vez iba a estar, ese es como el objetivo que tengo el año que viene. Para el 2019 su agenda está acopada con numerosos eventos internacionales y una de sus metas son los Juegos Nacionales. Lo más importante es Juegos Nacionales, el Mundial, Juegos Panamericanos, Copas del Mundo, es un año también bastante ocupado, pero pues está trabajando para poder rendir en todas las competencias. En el tema de la renovación generacional Sara tiene claro que viene una buena camada y que desde ya los acercan a las selecciones. Hay muchos niños que están subiendo, inclusive cuando yo inicié en la selección yo era juvenil y estamos viendo eso también en esta temporada, hay muchos niños juveniles que están entrando y son como el relevo que nos va a reemplazar en caso tal de que nosotros tengamos que retirarnos. El tiro con arco, deporte que le ha entregado a Colombia muchos triunfos, tiene a la risaraldense Sara López como una de las mejores del país.